Como vamos a explicar más adelante en esta clase, en el comentario, no hay manera de que alguien les pueda decir a qué se deben dedicar, qué negocio deben hacer o si el negocio que están haciendo deben permanecer o deben salirse. La única manera en que pueden determinar eso es haciéndose un análisis interno de sus fortalezas y sus debilidades y un análisis del entorno con las oportunidades y las amenazas que tiene. El análisis interno se deben hacer ciertas preguntas que son más o menos obvias para saber cuáles son sus fortalezas en cuanto a los negocios. Por ejemplo, ¿les gusta trabajar en equipo? ¿les gusta aprender? ¿se sienten bien trabajando bajo presión, teniendo metas? ¿les gusta servir? Eso es importante. Muchos de los trabajos unipersonales son trabajos de servicio. Si no les gusta servir, mejor que se busquen un trabajo asalariado o que se busquen un trabajo donde no tengan que dar servicio, aunque sea un dipersonal. Por ejemplo, hacer artesanía o algún tipo de cosas que no involucre el servicio. ¿Saben idiomas? Hasta ahora todavía hay una pequeña ventaja para el que sabe inglés. En un tiempo más, todos los niños van a estar hablando inglés gracias a internet, pero todavía es una ventaja saber idiomas. ¿Cómo se manejan con la tecnología? Si se manejan bien o tienen dificultades. ¿Tienen facilidad de palabra? ¿Pueden sostener una conversación de manera fluida? ¿Tienen facilidad de redacción? ¿Pueden redactar un texto de manera clara? También hay otra clase de fortalezas que son más bien físicas. La resistencia física. También es importante para muchos trabajos. La coordinación. Son buenos para los deportes, son buenos para la música, el arte. Una pregunta muy importante que se deben hacer es si les gusta o no vender. Esa es una fortaleza o debilidad muy importante para cualquiera que quiera emprender un negocio unipersonal. Aquí hay que decir antes que nada que no se trata de que uno tenga que tener muchas fortalezas y pocas debilidades. Eso es un enfoque equivocado. Las fortalezas y las debilidades son relativas, relativas al tipo de trabajo que nosotros vamos a hacer. Entonces si nosotros somos más o menos inteligentes o por lo menos tenemos cierto criterio, vamos a escoger un negocio en algo que nosotros hagamos bien y que lo que hacemos mal no importa demasiado. Por ejemplo, cuando yo decía ¿te gusta vender? Está bien, si no te gusta vender está perfecto. Puedes hacer un tipo de trabajo que no esté involucrado a las ventas. En cambio, si tienes habilidades artísticas, habilidades manuales, ese es el tipo de trabajo que tienes que hacer y no importa que no seas bueno en trabajo en equipo, no importa que no te guste aprender, no importa que no te guste estar sujeto a metas, etc. Hay algunas debilidades genéricas que son malas para casi cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, ser irresponsable. Cuando a uno no le gusta tomar la responsabilidad, cuando a uno le gusta tener el crédito, cuando las cosas andan bien, pero cuando fallan, que vaya otro. Esa es una debilidad de carácter que en gran parte de los negocios hay que evitarla. Otra debilidad es ser impuntual. La gente que no le gusta cumplir con plazos o llegar a la hora, normalmente tiene problemas porque todos esperan, los demás esperan cuando van a pagar por algo que uno entregue dentro del plazo o que llegue dentro de la hora. Ser desorganizado también es una debilidad genérica porque en casi todo se necesita organización. Tal vez un músico no necesita ser muy organizado, pero incluso en el arte la organización es una gran fortaleza. Se pueden hacer una lista de muchas fortalezas y de sus debilidades y tratar de ver en un análisis interno cuál de esas cosas son las que hacen mejor, cuáles son las que no hacen bien y con eso ya tendrán un perfil interno de para dónde va la cosa y hacia dónde deberían enfocar sus esfuerzos, de modo que rindan más y sobre todo que hagan lo que están haciendo de manera contenta y feliz. Luego pasaremos a ver el análisis externo. El análisis externo generalmente se conoce como la identificación de oportunidades de negocio. Se supone que está el entorno. Nosotros lo miramos para ver cuáles son las oportunidades que nos ofrece ese entorno para que hagamos negocios, cuáles son las amenazas que nuestras intenciones tienen y que vienen también del entorno. Veamos las oportunidades. Bueno, para identificar oportunidades, siempre uno lo primero que busca es cuando hay una demanda insatisfecha. Supongamos que en mi barrio no hay ningún almacén. La gente no tiene dónde comprar cosas pequeñas que le faltan, cosas del día a día. Tiene que tomar el auto y bajar el centro cuando quiera comprar algo. Podríamos decir que ahí hay una oportunidad insatisfecha. Primero que nada tendríamos que conversar con la gente del lugar para averiguar si ellos se sienten que no están servidos lo suficientemente bien, si ellos estarían dispuestos a comprar a un precio un poco mayor con tal de evitarse ir más lejos a comprar esos productos. Encontrar clientes que no estén lo suficientemente bien servidos es una de las primeras, de las más importantes fuentes en que uno detecta oportunidades de negocio. Estas se detectan también por medio de escuchando reclamos. Mucha gente uno ve en el diario, la gente que escribe las cartas al director que reclama. Siempre detrás de un reclamo hay una oportunidad de negocio. Es alguien que quiere algo, puede que el reclamo sea absurdo, pero también puede que sea una real oportunidad de negocio. Por eso hay que siempre estar atento a los reclamos de las personas, a las frustraciones que no están lo suficientemente atendidas. También hay ineficiencias de mercado. Por ejemplo, supongamos que en mi misma calle sí hay un almacén, pero el almacén es malo. El almacén no atiende bien, tiene poco surtido. Le llega gente, pero ese nicho está siendo atendido de manera ineficiente y tal, y podría poner uno mejor. Esta es una oportunidad de negocio relativa, hasta por ahí no más. La mejora generalmente no es fuente de ventaja duradera. Si alguien lo está haciendo mal, nosotros nos ponemos al lado a hacer lo mejor. Esa persona probablemente va a mejorar y se va a todo emparejar. También hay que estar atento a la aparición de nuevos sectores por edad, por distintos tipos de factor demográfico. Necesidades nuevas. Se van creando nichos de negocio que antes no existían por el cambio en las situaciones económicas, por el cambio en las costumbres, por las modas, etc. Otra posibilidad le dan los cambios en la tecnología. Por ejemplo, en una ciudad donde hay mucho sol como la mía, podría ser una gran oportunidad de negocio vender motos eléctricas. Los primeros que vendieron estos decodificadores satelitales piratas hicieron muchísima plata porque supieron aprovechar la ventana tecnológica que se abría. Así hay con muchas otras cosas. Y cuando estamos atentos a los nuevos productos tecnológicos que van apareciendo, pueden salir ideas de servicios que podemos dar en torno a esos productos nuevos. Cuando apareció la televisión satelital con decodificadores piratas, mucha gente aprovechó la oportunidad para instalar antenas y hasta el día de hoy hacen su vida, hacen su dinero instalando las antenas en las casas. También hay cambios en las leyes. Hay leyes que aparecen de fomento, hay leyes que aparecen para incrementar una actividad o para prohibir otra. Entonces aparece la oportunidad de hacer un sustituto. Una última forma de identificar oportunidad de negocio que a mí no me gusta mucho, pero es muy usada, es cuando uno ve en otro país, en otro lugar, algo que está funcionando y lo trae hacia el lugar donde vive. Por supuesto no hay garantía de que una cosa que funciona en Estados Unidos va a funcionar igual de bien acá en Chile o en cualquier otro país. Y muchas veces esto no resulta bien, pero otras veces sí resulta. Así, a partir de la observación del entorno podemos ir identificando oportunidades de negocio que nos pueden decir de qué manera nosotros podemos aprovecharla y abrir nuevas líneas de negocio, instalarnos con algo nuevo o cambiar hacia lo que estamos haciendo que puede no estar resultándonos muy bien, hace algo que nos dé mejores resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!